El caso Rubiales no es un caso aislado, es sencillamente la normalidad del machismo. El propio Rubiales y gran parte del mundo del fútbol tan opaco, donde se reparte tanto poder y tanto dinero, aún no entiende lo que ha pasado. Pero a las mujeres sí lo entendemos y junto a muchos hombres hemos dicho se acabó. Sintiendo ese beso no consentido de su jefe a Jenny Hermoso como una humillación colectiva. Porque esto no es tampoco exclusivo de un país, sino de una cultura androcéntrica, también de la occidental, señor Bouchardet, que minusvalora todo lo que tiene que ver con las mujeres y lo viste de normalidad. Pero creo que sí que no es casualidad que haya ocurrido en España, donde tenemos un alto nivel de concienciación, un movimiento feminista muy robusto y unas leyes de igualdad de las más avanzadas del mundo. Y un partido, como el socialista, que no ha dejado de construir una arquitectura institucional y que no se ha vendido a los negacionistas de la igualdad, como sí han hecho otros. La buena noticia de este bochornoso asunto es que el feminismo ha arraigado en la sociedad y en las instituciones, también en este Parlamento, en el que hay que garantizar que avancemos en igualdad real, también en ámbitos que poca la han visto como el mundo del deporte. Se acabó y no vamos a parar. Muchas gracias. Muchas gracias. La aprobaron, la aplaudieron y las mujeres hoy son menos libres. Decenas de niñas y mujeres son todas las semanas en España atacadas físicamente por manadas sexuales. El 46% de los condenados por agresión sexual en 2021 eran extranjeros. Curiosamente, cuando los autores son extranjeros, ustedes callan, porque no encaja en su enfermo esquema moral de que el sujeto a destruir es el hombre occidental. Montan este espectáculo por un acto grosero y de falta de respeto a las mujeres, pero promueven la sexualización de los niños en los colegios. Ustedes se han opuesto a debatir aquí cuando se mató a un sacristán en Algeciras o cuando otro tipo iba pegando puñaladas a los niños y a bebés en un parque, solo porque no encaja en su enfermo esquema moral de que el sujeto a destruir es el hombre occidental. Ustedes, la izquierda, lo siento, tengo que decirlo, siempre han sido un peligro para las mujeres. La diferencia es que ahora tenemos las pruebas. Gracias.